Hola muy buenas a todos amigos compradores, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a hablar si es que es factible comprar el Playstation 5 a través de internet desde Ecuador Bien amigos, me han llegado demasiados mensajes tanto a Facebook, Instagram y también al chat de Whatsapp Que recuerden el chat de Whatsapp es solo para asesorías personalizadas y que tiene costo Así que preguntas como esta de que amigo me recomiendas traerme un Playstation 5 De plano no las voy a responder a través de ese medio Quiero con este video despejarles la duda a todas las personas que tienen la idea de traérselo Bien, no quiere decir que va a ser mejor para nosotros comprarlo y traerlo allá ¿Por qué? Es la misma situación que hace unos años ocurría con el Playstation 4 Todo el mundo escuchaba que el Playstation 4 allá estaba en 300, 400 dólares Incluso hubo un viernes negro que ocurrió que esta compra podías hacerla de 200 dólares en Amazon O sea eran como 20 unidades que tú entrabas en el viernes negro y tenías eso O sea los precios frente a los costos que tú tienes acá en el Ecuador eran impresionantes Entonces de ley querías comprarte tú allá tu Playstation Pero te voy a decir por qué no es viable que tú te traigas un Playstation La razón número 1 El Playstation 5, también el 4, de hecho ya pasaba pero ahora vamos a tomar con el 5 Se salen del 4x4 Estas consolas tienen un peso de entre los 3.8 y los 3.9 kilogramos ¿Eso qué significa? Que de plano ya no entran Y sé que me vas a decir pero Adrián puedes ponerlo en el 4x4 y pagar 42 dólares No, déjame darte un consejo súper importante cuando tú traigas a través de Courier Nunca te pases de las 8.2 libras lo que viene a ser unos 3.8 kilogramos ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se manejan con el sistema inglés de medición Es decir pulgadas, pies, libras Y aquí en el Ecuador nosotros nos manejamos con el sistema internacional Kilogramos, centímetros, metros, entre otras ¿De acuerdo? Tú puedes decir no pero eso lo transformo y punto No, la calibración de cada uno de estos sistemas Así también como las unidades básicas Difieren muchísimo Y por eso no es factible adivinar el peso Lo importante es que en ese momento en el que llega acá la aduana Se hace un cálculo Los Couriers te ponen esta de máximo 8.2 libras Para evitar cualquier inconveniente Porque digamos que es un material que a veces se expande Se contrae o la aduana de salida de allá O la aduana de llegada de acá No están sincronizadas Es decir no tienen la misma calibración Y pueden tener un rango de error Significa que pueden tener diferentes medidas Por eso te recomiendan Y ellos no aceptan hacerlo Así que tanto Playstation 4 como Playstation 5 No ingresan en el 4x4 Salvo tú retires todos los empaques Y traigas solo la consola Pero seamos sinceros ¿Quién quiere solo la consola? Yo por lo menos quiero esa emoción De abrirme la cajita Y tener todos los artículos y desempacarlos Pero ya queda a tu criterio Ahora si dices bueno Me entra en categoría C Entonces la voy a traer por ahí Porque este Adrián me dice que no es factible La categoría C por supuesto que puedes traerla Si tú quieres Pero aquí viene el pero Cuando tú traes por categoría C Una consola de videojuegos Vas a pagar 3 impuestos Más uno que solo se aplica a estos artículos El primero El advalor Que en la consola varía del 30 al 40% Fresco dices pago un 30% Listo aún así 500 dolaritos me sale menos El IVA Uy bueno ya no son 500 Son 500 algo Chubota Bueno voy a pagar el Fodinfa Bueno no son muchos Pero boom Te cae lo que es el impuesto A los consumos especiales Que tiene una variación De entre 35 y 45% Adicional A lo que ya te consumen Es decir que esos 400 dolaritos Que tú pensabas traerte a la consola Se transforman en 600 700 dólares Y luego dices me voy acá A un comercio local Que expenda este artículo Y te van a dar en 800 dólares Pero incluida la garantía Incluida lo que son refacciones Incluso la tienda mismo de Sony Oficial Suele tener estos artículos en existencia Tanto en su página web Como en la tienda física Y te dan todas las facilidades Una cierta desventaja Digámoslo así Por llamarla De comprar en Estados Unidos Es no tener garantía Pero realmente No se necesita una garantía Cuando tú compras en Estados Unidos Porque los productos que mandan para allá Son los mejores Si Los que mejor calidad tienen Porque el consumidor Y las leyes Hacia el consumidor Son muy fuertes allá Acá en nuestros países Por lo general Nos mandan aquellas unidades Que vienen defectuosas O que fueron reparadas O incluso recicladas Y pasa con computadoras Con consolas Entre otros Así que aquí en el Ecuador Si vale comprar con garantía Comprarlo allá en el exterior No es tan necesario Que tenga la garantía Lo más recomendable Si tú quieres este artículo Traértelo desde Estados Unidos O desde el exterior Es viajar Es viajar Que tú compres el artículo allá Y lo traigas como Un equipaje personal Lo que se conoce Un efecto personal de viajero El problema aquí Es que obviamente Tienes que pagar este vuelo Que los vuelos Por lo general A Estados Unidos Estamos hablando de costos Entre mil Mil doscientos dólares Más eso sumado Al costo de la consola No te vas a pegar El viaje solo por la consola Importante mencionar Que aquellos Que tengan familiares En el exterior Y que quieran Mandarles la consola Deben cumplir Las mismas regulaciones ¿Sí? Es decir No por el hecho De que tengas un familiar Un amigo Un migrante allá Te van a dar Te van a dar las consolas Gratis Si ingresan Por el 4x4 Te pueden ahorrar La tasa Si es que están registrados En el consulado Pero obviamente Debe cumplir eso Costar menos de cuatrocientos dólares Y pesar menos de cuatro kilogramos O sea Solo vas a poder comprar La Playstation Digital Edition Desde ahí Desde el primer punto Entonces En ese caso Son los principales motivos Por los que comprar Una Playstation Desde aquí Desde Ecuador En internet Como quiere decirle O en Estados Unidos No va a ser factible O viable Y te va a salir mejor Comprártela aquí Por cuestiones prácticas Si hablamos de cuestiones económicas Obviamente es en el exterior Pero en estos casos No se nos dan bien Por la situación que está Puedes poner lo que quieras Pensar lo que quieras Pero al final Estas son las reglas Y no se van a cambiar Por lo menos En el corto plazo Así que mi recomendación Es que no adquieran La Playstation 5 Desde el exterior Si es que quieren Reúnanse el dinero Y la compran aquí mismo Porque va a llegar En el próximo mes Ya de forma oficial Ecuador Y vas a poder adquirirlo En la tienda oficial De Sony Y seguramente En otros distribuidores Obviamente el precio Seguramente oscilará Entre los 800 a 1000 dólares Lo que ya pasó Con la Play 4 Y cuando ya pase Un tiempito Es decir Más o menos Mediados del siguiente año Incluso la vas a poder Encontrar a menos precio De aquí a un año Año y medio De hecho también Vas a poder encontrar La Playstation Slim Seguramente La Playstation Slim 5 Que puede que sea Un poquito más recortada En tamaño y peso Lo mismo que pasó Con la Play 4 Slim Esta Play 4 Slim Si puede entrar En el 4x4 Pero nuevamente La parte de embalaje De cajas Va a aumentar El peso Y eso es bastante Bastante riesgoso Si les ha gustado Este video No se olviden De dejar su me gusta En casa Y que si es así Suscribirse aquí abajo Y compartir este video En sus redes sociales Para llegar a más compradores Mi nombre es Adrián Y nos vemos En una próxima ocasión Chao